¿Qué pasa? Hola. ¿Cómo estáis? Gracias por el recibimiento de... Joder, es que me encanta, de verdad. Ya lo dije el otro día, me encanta entrar como en Operación Triunfo. Es que es precioso. Me siento... De hecho, he estado a punto de empezar a cantar, pero es que no sé. Joder, un tema de Francisco. La gente le va a agradecer ahora. Broncano canta América. Habría sido precioso. Pero no. Primer tema. Es que en la Resistencia vamos a lo puto loco a los temas, sin introducción. Primer tema de hoy que comentar. La noticia es, Estados Unidos... Leo literal, ¿eh? Estados Unidos manda a los hombres de negro de la aceituna a España. Ojo, ¿eh? Lo de los hombres de negro ya es un cambio respecto a lo que pasa normalmente en temporada de aceituna en Jaén. Que es, Nigeria manda a sus hombres negros a España. Que es tal cual. A mi pueblo, en Jaén, a mi pueblo venían siempre en invierno, venían temporeros negros de África y tal a recoger aceituna. Y de niños lo flipábamos. Porque, claro, lo más raro que habíamos visto hasta entonces era gente de Albacete. Entonces venían esos negros y nos explotaba la cabeza. Joder, toda esa gente tan fuerte, con esa presencia física, esa piel que les brillaba al alba. Para nosotros eran como vikingos negros. Black Vikings. Todo ahí. Claro, y teníamos dos meses que el pueblo era mucho más guay. Montábamos un equipo de básquet. Los... Los orceras 76ers. Y vi, todo tapones, era la hostia. Le dábamos toda la responsabilidad a ellos por molar. Todo. Concejales negros. Guardias civiles negros. Todo. El Belén de Navidad. Todo negro. San José negro. El niño Jesús negro. Black baby Jesus. Era como el Jesús blanco, pero con más swag. Estaba en pañales, pero haciendo así en el Belén. Mola un montón. Y luego Melchor y Gaspar negros y Baltasar no. Baltasar lo hacía chiquetete. Pero todo lo demás era. Cuando se iban lo pasábamos fatal. Era terrible. Pero no, en la noticia se refieren a unos hombres de negro, en plan empleados del Estado, de funcionarios. Rollo Men in Black. Que, ojo, también sería guay Men in Black bareando en Jaén, ¿eh? Lo único que no le ha hecho hacer Pablo Motos a Will Smith en el hormiguero. Rollo, hoy ha venido a barear al hormiguero Will Smith. Toma, Will, venga, despejame esto, joder. Y Will sufriendo ahí, joder, necesito más gimnasio. Esto es muy duro. Y bueno, lo que están haciendo en realidad es investigar si los aceituneros españoles venden, están vendiendo la aceituna por debajo del precio de mercado a los zorros. Pero dicen que, lo de Trump y tal, están diciendo que las ayudas al cultivo europeas les dan una ventaja competitiva. Esto ya pasó hace tiempo que investigaron hace años la piscina de Orcera por competencia del leal con el océano. Era como, oye, no puede ser, ya está el Pacífico. Reducid eso. Yo, lo que sí es que ya que vienen, yo lo que les podría investigar es dónde van, ojo a este tema, dónde van los huesos de las aceitunas. ¿Por qué eso? Tú haces aceite y lo otro... ¿Quién sabe dónde van los huesos? Al cielo de las aceitunas. Igual hay cunetas con huesos de aceitunas. Igual la memoria histórica se está quedando corta. ¿Para cuándo un salvado es con huesos de aceitunas? Ahí está pasando algo. Tenemos otra noticia. El ayuntamiento de Zaragoza ha publicado un folleto sobre el uso... Ahí está. Sobre el uso de sustancias prohibidas de la mandanguita, de la lejía. El folleto lo han llamado, ojo, drogas, el barrio, el mundo. Que es como, hostia, es que mola un huevo. Es como, oye, pues dame drogas, joder. No ayuda. Es como titular un programa contra la obesidad infantil. Donetes, torrenos, bollos preñados, mantequilla por la cara, a comer, venga, hostia, jaja. Claro. Se vuelve loco. Los niños en casa, mamá, yo quiero más. Pero lo que ha escandalizado más a la opinión pública es la crudeza con la que se trata el tema de la mandanga. Porque, en concreto, dan instrucciones a los chavales y pone, por ejemplo, este, mirad. Para fabricar un rulo que ya, joder, ya no es muy burocrático. Para fabricar un rulo que no dañe los epitelios nasales, es preferible utilizar un papel o cartón enrollado que tubos o cañas de materiales duros. Claro, hombre, sin duda. Mucho mejor un billete que enrollar la tarjeta de crédito. Ahí de... En triángulo. ¡Qué daño, mamá! ¿Dónde están los donetes, joder? Ahora los millennials estamos jodidos porque no se puede enrollar un bitcoin. No hay forma de... Con eso no hay forma de hacer nada. Desde la resistencia, por supuesto, os animamos... Alguien que tiene bitcoins por ahí diciendo, joder, pues no había pensado yo que podía... Desde la resistencia, como decía, os animamos a que no consumáis drogas. Si queréis llegar a viejo y os recomendamos disfrutar del auténtico opio del pueblo. Los vídeos de gatos. No te hace falta nada más. Eso sí, no los mezcléis con extramonio porque acabas cagando tú en el terrario. De verdad. De verdad, no lo probéis. Vamos ahora con un tema serio que me toca muy de cerca, que son los porcoriles. No sé si lo sabéis. La noticia es que los porcoriles están en busca y captura en los montes de Pontevedra. Son prácticamente los maquis del siglo XXI. Y el porcoril es como llega... Es que todos son nombres locos. Es como llaman los gallegos al cerdolí. Que es una mezcla entre jabalí y cerdo vietnamita. Lo que hace Dios cuando se aburre. Es como... Voy a cruzar esto. El cerdo vietnamita, os acordáis, es como el que tenía George Clooney. No sé si os acordáis, que creo que tenemos por ahí... Mira, mira qué bicho, mira qué bicho. Mira qué bicho, mira qué bicho. Dios, qué cosa más preciosa. Y George Clooney al lado. Y es una cosa... Claro, es como joder. Ha sido como un poco de rollo venganza. Mira lo que le hacemos a tu mascota, George Clooney. Lo cruzamos con un jabalí. Que le den por culo al bicho. En venganza por la peli aquella que hizo de Batman, George Clooney, ¿os acordáis? Que le pusieron pezones en el traje. Pezones en el traje a Batman. Qué asqueroso. Los porcoriles son una amenaza para la fauna. Y los cazadores, dicen la noticia, no son capaces de abatirlo. Claro, son mitad vietnamitas. Ese gorrino... Ese gorrino te quita la vida. Ese gorrino está adaptado a pelear con el invasor, hacen guerras de guerrillas, de cerdos y es todo precioso. Son el puto viezcón, claro. El viezcón porcino. La única forma que hay de vencerles es sacar a Rambo de la cárcel. Pero claro, aquí el priaso más famoso que tenemos es Junqueras. Y ya lo que le faltaba al hombre. Venga, Oriol, para la calle. ¿Me voy a Cataluña? No, a Extremadura por los cerdos. Vamos. Sería felísimo. Mi único problema con esta noticia sobre el porcoril es cómo está escrita. Porque, ojo al texto, en detalle dice... El porcoril, el porcoril, es feo, torpe y con una carne tan dura como la suela de un zapato. También dice que parece sacado del ejército de orcos del señor de los anillos. Y que es digno de un museo del terror. Hostia, vaya crítica, vaya review. Parece que la ha hecho Carlos Bollero, hablando de... Y eso que han cruzado un jabalí con un cerdo vietnamita. Si os parece feo, esperad a que lo crucemos con un carlino, que ahí te vas a cagar. Eso sí que es el demonio. Además, están exagerando porque, si lo estabais deseando, tenemos imágenes del porcoril, del gorrino jabalí. Mira, 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 mira. Si es precioso ese bicho, joder, pero si da gusto verlo. Mira, mira qué cosa. Mira. Crissón, por favor, joder, no se ha ocurrido. Es que hasta... Fijaos que va... Mira, mira, mira. Es que mira a cámara como Castilla. Es precioso, joder. Tiene tu mirada, Ricardo. ¿La comparación? No, no, me lo ha parecido, joder, como esa ilusión por vivir. Pero como si yo fuera el único que mira a cámara de España, o que... Ya, ya. Discúlmame. Pero bueno... No, el bicho precioso, de hecho, joder, yo creo que podría salir de extra en Peppa Pig, como el primo de Melilla de Peppa Pig. Pero sobre todo, estamos hablando de Pontevedra. De verdad, el porcoril, amigos de Pontevedra, os parece tan feo, teniendo vosotros de mascota del Pontevedro, del Pontevedra, a Roelio, que está ahí, mira. A ver. Por favor, que manden a los cazadores, pero a por la mascota, joder. ¡Abatilo, abatilo! ¡Mátalo! Tenemos una última noticia, la F1, la Fórmula 1, sustituye a las azafatas por niños en la parrilla de salida. ¡Ojo! Sí, sí. Está todo bien, la verdad es que raro es que pase algo ahí, porque, joder, coches a 300 km por hora y niños, ¿qué puede salir mal? Solo falta que contraten de comentaristas a Woody Allen y Kevin Spacey a comenzar las carreras. Y ya está todo. Y ya está todo. De hecho, el comienzo podría llamarse la parrilla del salido, pero bueno, no creo que... No creo que hagan... Y luego, vamos a ver, ¿qué pasa en el podio? Porque, claro, esos pilotos tristes ahí brindando con champín. Es más, para que los niños no se asusten al ver... Joder, los coches de Fórmula 1 son una máquina ruidosísima, eso es una bestia. Se ha propuesto para que los chiquillos no se asusten que los pilotos vayan disfrazados de personajes del Mario Kart. Fernando Alonso ya se ha pedido a la tortuga. así he hecho una tortuga. No, era un pedito. Ah, vale. Bueno, ni son machos. Nuestra solidaridad con las azafatas que se han quedado sin curro, pero no son las únicas a las que le han quitado el trabajo los niños. Preguntad en la industria textil española. Esto recuerda lo que pasó en el 1, 2, 3 hace unos años. No sé si recordáis que cuando se murió el bajito del dúo sacapuntas, el pequeño, su compañero pensó ¿cómo puedo repetir este éxito y seguir ganando pasta? Ya lo he pensado. Con dos enanos para adelante y los visto de mujer para que sea más gracioso. Joder, tiene todo, ¿eh? Enanos, travestis y acento andaluz. El fatality del humor. Es perfecto. A lo mejor la solución en el tema de la Fórmula 1 es una reconversión. Quiero decir, cambiar a los niños de la Fórmula 1 por enanos boys de despedida de solteras. Ahí está. La foto no es real, es un montaje, es fantasía. Alonso no ha ganado nada en años. Ayer comentamos que una niña de 11 años ha dado a luz en Murcia e hicimos un chiste con los de hazte oír. Hoy hemos sabido, la noticia es terrible, hoy hemos sabido que el padre de la criatura es el hermano de 14 años de la niña. Así que vamos, todo fatal, así que vamos a intentar hacer otro chiste con los de hazte oír. He pensado que la criatura ahora, el niño que nazca, podrá decir que sus padres son hermanos. Como los de hazte oír. Ahí está. Ahí está. Lo hemos conseguido. Mañana vamos a por la trilogía, por ahora, bienvenido, muchas gracias por venir. Esto es La Resistencia, gracias por vernos. Muchas gracias. Después de publicidad vamos a conocer la actualidad de las redes de la mano de Jorge Ponce, que está en nuestro centro de estudios periodísticos. No sé si está por ahí, Jorge. Jorge, Hola, buenas noches, David. ¿Qué tal? Jorge, ¿estás? Un aplauso para Jorge Montes. Un aplauso. Un aplauso. Jorge. Un aplauso. Un aplauso desde el centro de estudios periodísticos. Un aplauso que estaba ahí dando. Bueno, creo que si hay un titular que puede resumir lo que es la actualidad que impera ahora mismo en las redes sociales, David, es este hilo de foro en femenino. Foro en femenino. Sí, muy interesante. Gwyneth Paltrow recomienda enemas de café para la depresión. No sabemos si tiene, puede ser manzanilla o hierba luisa o alguna infusión. Lo que sí parece es que tiene que ser por el culo. Muchas gracias, Jorge. Seguimos después de publicidad. Gracias por venir, chicos. Nos vemos. Hasta ahora. En Cero ¡Gracias!